¿Qué onda guachos? ¿Cómo están? Yo soy Salulo y bienvenidos y bienvenidas de vuelta a mi canal. Hoy vamos a empezar una serie nueva que en realidad ya la vengo haciendo, pero quiero empezar por el principio. Obviamente no voy a empezar por el final. Que es una reacción barra análisis, barra comentario, barra explicación, barra lo que quieras de las canciones de Inside, el especial de Bob Burnham. Que si no lo viste, anda a verlo porque es increíble lo que hizo este tipo. Yo no me canso de decirlo. Por el momento voy haciendo dos de estas canciones. Hice Welcome to the Internet y también All Eyes on Me. Te dejo el link en la descripción, anda a mirarlas. Después de este video obviamente. Y hoy vamos a empezar por la primera de todas las canciones que es Content. Y dado que todavía no está el video oficial en YouTube, lo voy a reaccionar directamente desde Netflix. Así que bueno, si bien están los subtítulos en español en Netflix, yo voy a poner mis subtítulos que creo que son bastante mejores. Así que bueno, vamos a empezar. Para empezar, antes de que empiece la letra en sí, la música, o sea lo que es la melodía de este tema, creo que es mi favorita de todas las canciones. Cuando la escuchas con buenos auriculares, está muy bien hecha, suena muy bien. Ese sintetizador es excelente. Claro, qué loco, ¿no? Si uno piensa un año antes de la pandemia. Ponele que viene a alguien del futuro y te dice, che, mirá, en un año todo el mundo va a estar encerrado en su casa, no vas a poder salir, vas a tener que usar mascarilla en todos lados, se van a cerrar los bares, los cines, las discotecas, todo. ¿Qué le dirías? Déjate joder, anda a la concha de tu hermana. Déjame romper las pelotas. Es algo que si uno se pone a pensarlo de antes, o sea, pensás un año antes, en lo que vivimos es como muy utópico, muy distópico en realidad. O sea, yo me acuerdo de haber visto gente, sobre todo la gente asiática, usando mascarilla en la calle, no sé, en 2018, 2017, y mirar así, oh, esto es gente rara. Y ahora estamos todos así. Y el otro día estaba mirando a la gente y decía, no puede ser que estamos todos usando mascarilla. Es increíble. Y cómo ahora es una nueva normalidad, porque ahora ya no nos parece raro. Yo creo que es más. A mí me ha pasado de ver gente en la calle, o en algún lugar sin mascarilla, decir, esa persona tiene la cara rara, ¿qué le pasa? Ah, no tiene mascarilla puesta, eso es lo que le pasa. Es increíble, la verdad, cómo hemos ido mutando con la pandemia. Bueno, eso obviamente, sobre todo a principios de pandemia, cuando nos agarró a todos muy de golpe y estábamos encerrados, no podíamos salir, se nos cancelaron planes, todo. Justamente eso es una referencia. El tipo había reservado turno con el peluquero, pero bueno, se lo cancelaron. Entonces, claro, quedó meses y meses y meses y meses sin contarse el pelo. Por eso, yo creo que cómo fue, digamos, creciendo o dejándose crecer el pelo, que tranquilamente se podría haber cortado el mismo. O yo creo que él se podría haber llamado a algún conocido que le corte. Pero creo que también el hecho de que él se dejara crecer el pelo a lo largo del especial, refleja toda esa, como esa espiral hacia abajo en la pandemia, esa decadencia de, bueno, cuando empieza, tiene por ahí el pelo más cortito, lo que sea, y después cada vez más largo, cada vez más largo, cada vez la barba más larga, más desprolijo. Yo creo que es una referencia, digamos, como que el pelo traduce la decadencia del estado mental que sufrió él durante la pandemia, durante el especial. Y además también el mismo lo dice. Dice Robert, que bueno, él, si bien se llama Bo Burnham, Bo es un diminutivo para Robert. Entonces, dice, se refiere al mismo en tercera persona. Dice Robert ha estado un poquito deprimido. Que claro, que bueno, también es lo que habla en Horizon Me. Que dice que todos estos años él estuvo fuera de los escenarios, fuera de lo que es producir contenido de comedia, porque estaba sufriendo depresión, estaba haciendo terapia y todo lo demás. Y bueno, lo mismo. Acá plantea un poco como, obviamente, volver al trabajo, pero implica como una rutina. Levantarse, sentarse, volver al trabajo. Levantarse, sentarse, volver al trabajo. Que también es algo que plantea, yo creo, puede que haya una correlación o que sea como un foreshadowing, es decir, que esté anticipando. Lo que hace en una parte del especial, él hace como un gameplay, como si estuviera streameando un juego. Y en el juego, él está jugando a él mismo en esa habitación. Literalmente lo que hace es despertarse, sentarse, tocar el piano, llorar y listo. Y es como que esa es la rutina de él durante la pandemia, durante el especial. Que dice, bueno, a ver, probablemente no me ayude para nada, pero tampoco me va a perjudicar. Así que mejor intentar hacer algo. Bueno, ya terminamos con el siguiente plano, que es la habitación toda vacía. Es digno de mencionar, digamos, cómo él se refiere al contenido y cómo se refiere a él. Dice, papi les hizo su favorito, abran bien grande la boca. ¿A ahí qué se refiere? Para empezar, se refiere a su audiencia como sus hijos, y a él como su padre. Pero también se refiere, en inglés, daddy. Es medio como papi, papi con connotaciones sexuales. Y abran bien grande la boca. Uno más uno, dos. Yo solamente digo eso. Papi les trajo su favorito, o sea, les preparó su comida favorita, abran bien grande la boca. Como acá querían contenido, me venían rompiendo las pelotas que estuvo mucho tiempo sin hacer contenido. Acá tienen contenido. Toma, métanselo. Y después, al final, dice, hace un muy lindo día para quedarse adentro. Se puede interpretar como dos maneras, creo yo. Por un lado, el hecho de hace un muy lindo día para quedarse adentro, como uy, está re lindo, me quiero quedar adentro. O está muy lindo el día afuera como para que yo quedarme adentro desperdiciándolo. Entonces, está ese tema de la pandemia, obviamente, que por ahí había un día hermoso para ir a la playa, para salir a caminar, para juntarte con tus amigos, y tenías que quedarte encerrado. Pero también, el hecho de la pandemia, creo que a muchos nos atrofió. Nuestras habilidades sociales, de que por ahí, de tanto tiempo estar encerrado, después te cuesta salir. Y querés quedarte igual encerrado, aunque haya un día lindo. Entonces, está esa dualidad de, bueno, hace un muy lindo día, pero me quiero quedar adentro. Me quiero quedar adentro porque estoy seguro, que es lo que hablaba en el video anterior. Estoy acá confinado en mi espacio, tranquilo, bien seguro, lejos de todas las amenazas del mundo exterior. Así que yo creo que se refiere a eso con esta canción. Y bueno, eso fue el análisis, la reacción, lo que sea, el comentario, lo que quiera llamarle, a esta primera canción. Este fue más cortito porque es una canción corta. Pero bueno, quiero ir haciendo más que nada como, no sé si lo voy a hacer en orden, o las que más me guste, o las que depende el estado de ánimo que tenga para reaccionar. Pero nada, me gustaría hacer la mayoría que pueda de Inside, porque siento que de todas se puede sacar, aunque sea algo. Así que bueno, si te gustó el video, como siempre, dejame un like y dejame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, te gustó la canción, viste el especial, por qué no lo viste todavía, qué estás esperando, lo conocías hace más tiempo a Bob Burnham. Yo, por ejemplo, no, yo lo conocí con Welcome to the Internet, me enviré el especial, me enviré el especial otra vez, y ahora soy un fan. Así que bueno, como siempre, no te olvides de compartir este video a todo el mundo, mandárselo a tu abuela por WhatsApp, mandárselo a quien quieras, y si te gustó el contenido, si te gustó el video, suscríbete, que de esa manera me vas a estar ayudando un montonazo. Bueno gente, muchas gracias por mirarme, nos vemos en la próxima. Adiós.